La lista de la inmortalidad del béisbol de las grandes ligas en este año 2023 ya suma 14 nuevos candidatos entre los que se encuentran los dominicanos Adrián Beltré, Bartolo Colón, José Bautista y José Reyes. Estos cuatro criollos se sumarán a Manny Ramírez y Alex Rodríguez y a otros 12 que han sobrevivido en las cartulinas que llegan a todos los votantes electores de Cooperstown que próximamente tendrán en sus hogares. El Salón de la Fama Cooperstown bajó el telón de este año 2023 y arrancó la promoción de los que ingresarían en 2024 y que proyecta tener mucho colorido, sabor y ambiente que han llevado los dominicanos cuatro veces. Así que la alfombra roja está lista y tendida para que Adrián Beltré ingrese con el mayor porcentaje entre sus compatriotas dominicanos que ya tienen un lugar reservado en ese codicioso pequeño pueblo del noroeste del estado de New York. Por favor, te pedimos te suscribas a nuestro canal, nos regales tu like y ponches la campanita para que YouTube te notifique de nuestras actualizaciones. Gracias. El legado de Beltré en sus números de producción en sus 21 temporadas en las mayores acumuló un promedio de bateo de por vida de 286, con 3,166 hits, 477 cuadrangulares, 636 dobles, 1,701 carreras empujadas, 1,524 notadas y un porcentaje de envasarse de 339 y un slogan de 480. En sus 21 temporadas en las grandes ligas, vio acción en 2,759 juegos como antesalista, segundo en la historia del béisbol de las mayores como jugador de la tercera base. Fue electo en 4 ocasiones al juego de estrellas, obtuvo 5 guantes de oro y terminó en 4 ocasiones dentro de los 10 mejores por obtener el premio de jugador más valioso. También a Dian Beltré es colocado como el cuarto mejor tercera base en la historia de la LMB, solamente detrás de Mike Smith, Eddie Matthews y Wade Bucks, todos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, pero sí es el valorado como el mejor antesalista latino de la historia de las grandes ligas. El equipo de los Rangers de Texas, con el cual se retiró, le propinó el honor de retirar su número de 8 temporadas. Dian Beltré nació el 7 de abril de 1979 en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y a sus 44 años de edad guarda las mayores expectativas de ser seleccionado sin ningún tipo de dificultad y con uno de los porcentajes más altos que hasta el momento poseen sus demás compatriotas dominicanos que ocupan un nicho en tan honorífico pedestal de Cooperstown.